Muy buenas mis Miquelitos, como están, como se encuentran, yo me llamo Miquel y hoy estamos aquí de vuelta con un nuevo video para el canal Miquel Que vas a subir el día de hoy, hoy voy a subir un video de Evil Kid, realmente traiéndole cositas nuevas, cositas, no nuevas exactamente Sino como dos misterios que me he encontrado buscando ahí por internet, ya que saben que yo para mis contenidos A veces me suelo meter en Youtube o meterme en Google y buscar a ver si hay alguna cosa nueva, una curiosidad, una noticia Y si vale la pena subirle al canal y por eso está dicho, está muy cool, vamos a subirle al canal Dos misterios, uno, una sala secreta que no sé que hay ahí y otro que son ciertos cosas que se encuentran en el laboratorio No sé exactamente de qué se trata, pero en este video vamos a verlo, así que no olvides estar atento al video Pues porque ahí voy a ir mostrando cositas nuevas exactamente, así que vale, no me enrollo más y vamos con el video Vale, como pueden ver estamos aquí ya dentro del juego de Evil Kid, vamos a ponerlo en el modo fantasma Para explorar un poco la casa, porque literal me he encontrado con una zona, bueno no me lo he encontrado Sino que me lo he pillado para un video de Youtube y he dicho, ¿será esto verdad? No será alguna especie de hack porque de todos los videos que yo veo, porque obviamente veo videos de este juego Para informar un poco, para ver de qué se trata, cosas que puedo hacer, yo no te voy a negar, no te voy a mentir Diciendo, ¡eh! yo lo he descubierto todo, pero me he encontrado con unos cuantos videos con esta información Y he dicho, ¿será verdad? ¿será verdad? ¿será verdad? Entonces pues he dicho, Mikel deberíamos probarlo esto, porque puede ser que nos estén trolleando O como puede ser que no, así que vamos a chepear un poco por acá Ahora sí estamos en el modo fantasma, en el modo fantasmir, a ver, quiero que se me escuche bien Hola, 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 vale, creo que se me escucha de poquísima madre Así que voy a intentar investigar un poco de lo que se llama esto Si no me equivoco, esa zona me la encuentro como por abajo Como que por abajo, mira, ahí está el botecito de alcohol Vale, a ver, eh, por favor, ah, vale, gracias, gracias, gracias Este es el cofre de toda la vida Vale, me han contado que hay como una zona secreta por acá Yo nunca la he visto, dicen que está acá, detrás de esta caja A ver, ¿cómo la muevo la caja? Eh, Mikelitos, ¿cómo puedo mover la cajita? Ay, oh, what the fuck se buggeó Y tenemos esta zona ¿Pero qué es esta zona? Wow Vale, yo aquí no veo nada, no veo nada, no veo nada Le voy a intentar aumentar el brillo un poco Vale, aún no puedo ver nada aunque le haya aumentado el brillo Pero esta es una zona secreta, una zona nueva Acá hay como una especie de cuadro de una mujer Que está rarísimo, que realmente está rarísimo Y aquí hay como esta especie de chimenea No sé si es una chimenea o televisor Pero parece más una chimenea Que está muy, pero que muy cool A ver qué más podemos ver acá Aquí está el sillón de la vida Y aquí está un busto Es un busto Oh Pero estaba, aquí dice Drawner Ah, vale, mesita de noche Y esto parece una especie de busto No sé qué cosa Como una estatuilla y eso Vale, habían dicho que existía esta zona Al menos lo había visto Y dije, no me lo puedo creer Realmente existe esto Y al parecer sí existe esta habitación No sé exactamente cuál será la función de esta habitación en algún futuro Pero seguramente lo van a meter en alguna futura actualización El uso de este lugar Aparte de este también me he encontrado con otro objeto Que ahorita mismo podemos ir a encontrarlo Vale, lo primero que necesito es entrar a ese lugar O sea, la parte de... Vale, necesito entrar a la parte de... ¿Cómo se llama esta parte? La que está en la parte de abajo Donde está la poción más o menos Sí, justamente ahí Así que para eso necesito hacer lo que sería el... De la caca débil No, de Evil Kid La caca débil kid Vale, me he pillado con una teoría por ahí Que dicen que Evil Kid no es un kid Sino es más un muñequito Aunque lo parece realmente Parece un muñequito que ha estado... Yo qué sé, endemoniado Que como le hubieran lanzado un hechizo exactamente Y Mikel, ¿por qué dices que hay un hechizo? Pues muy simple Porque recuerda... A ver, ahorita les voy a mostrar Ahorita les voy a explicar mejor mi teoría Porque si se los cuento no me lo van a creer Así que es mejor que se los demuestre En vez que se los cuente Pero... Ahí vale Me he encontrado con dos cositas Que aún no tienen utilidad Una que ha sido el... ¿Cómo se dice? La habitación secreta Y la otra que es la... No sé cómo explicarlo realmente Es este... ¿Cómo se llama? Vamos Mikel Piensa, 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 piensa El basurero El basurero Porque yo antes pensé que ese basurero Me iba a servir para algo Pero luego que... Pude lo que sería... Vale, vale Voy a venir Evil Kid Voy a coger mi palo Solo por si acaso Evil Kid Evil Kid ¿Dónde estás chavalito? Evil Kid Evil Kid Aquí está el niñito este Bueno, muñeco Porque me habían dicho que es un muñeco Aunque como pueden ver lo parece Vale, ahorita voy a explicar bien, bien mi teoría Vale, crack, cómete la hamburguesa oculia esa La hamburguesa con laxante Ahora dame tu caca Dame tu caca Dame tu caca Gracias por tu caca Ah, fuck, necesito más el coso de... Chik, 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 del agua Vale, lo voy a hacer todo esto entonces Y cuando lo abra justamente en la parte de abajo La parte del laboratorio Ahí van a entender mejor La teoría que me estoy armando en la cabeza Vale, voy a botar esto Y voy por la espumadera Al menos no sé cómo se llama esa cosa Que sirve para servir fideos Creo que en otros países lo llaman espumadera A otros lo llaman espaguetera No sé, ustedes díganme cómo lo llaman a esta cosa Al skimmer En mi país lo llaman espumadera Espumadera Espuma... Espumade... No sé si es espumadera o espumadira Bueno, pero... Algo de espuma No sé por qué lo llaman eso Si no parece nada Ser espuma Venga, eso lo ponemos acá Cogemos el palo con popó Lo ponemos aquí Y a lanzar agüita Gracias por mi tubo Vale, ahora sí podemos ir por el segundo Secreto Vale, realmente existen tres secretos Pero el otro lo voy a dejar para otro vídeo Porque... O no sé si es un secreto exactamente Pero para mí es un secreto Pero lo voy a guardar simplemente para otro vídeo Porque no es tan relevante exactamente A ver, ábrete Vale Como pueden ver si abrimos esta habitación Vale Lo importante es que también cuando abrimos esta habitación Hay como una especie de... Hechizo que no nos permite pasar Por eso digo que... Este Evil Kid no es un niño Sino es un muñeco Que le han echado dos tipos de hechizo Popa Y a ese hombre que tenemos en el busto Él es el verdadero Evil Kid Es un muñeco poseído más que todo eso Porque este juego se trata mucho de magia negra y esas cosas Otro es el tipazo que está ahí Hola señor tipazo ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Está feliz? ¿Quiere que le traiga un poquito de agua? ¿Está con sed? Ok, no, vale, gracias Ok, el segundo secreto Misterio de la vida Ah, miran, son dos personas Vale Es este basurero Necesitas abrir el orden para esconderte aquí Necesitas abrir el cofre en orden para esconderte aquí ¿Qué dice aquí? Necesitas abrir... Joder En orden para esconderte aquí Vale, no sé No sé cómo esconderme aquí Por eso me parece exactamente muy... Ah Vale No hice una curiosidad Simplemente es un dumpster Tengo que abrirlo para poder entrarme ahí Vale Pero la cuestión es que este es el segundo misterio Los hombres volteados ¿Qué son estos hombres? ¿Será que han hecho algo malo? ¿Será que más adelante se van a poder desprender? ¿O quizás nos van a dar alguna herramienta o algo para poder... Eh, lo que se diría Eh... Nos van a dar como una herramienta o algo para una futura actualización No lo sé Pero ese es el segundo misterio que tengo Los hombres colgados No sé para qué están No sé por qué están ahí Deben ser víctimas de Evil Kid Puede ser Y el hueso Este hueso no sé si será una de las víctimas O de alguien en específico Pero bueno Esas son las dos misterios Que les traje justamente el día de hoy Y no sé Dale like si quieres que traiga Un video de books de Evil Kid Porque Mika ¿Has encontrado algún book? No Pero seguramente con la suerte que tengo Voy a pillar uno que otro exactamente Aunque ya tenemos uno El de Evil Kid Campero Eso está muy cool Me mola, me mola Pero me gustaría ir a buscar otro A ver qué pedo A ver si pido algo muy genial Y bien chicos Creo que ha sido todo por el video de hoy Realmente espero que les haya gustado Estos cuantos misterios Cuantas curiosidades de Evil Kid De la nueva sala Y de los cuerpos colgados Para ver a ver así Podemos mover un poco más Y traer más contenido de Evil Kid Así que no olvides darle like Si quieres más videos de Evil Kid Suscribirte al canal Y compartirlo con tus amigos Con tus amigos Un perco, un perco Un montón También sígueme en mi Instagram Que voy a estar subiendo Historias chulas de mi vida Exactamente Y bien chicos Que no tengo nada más que decir Más que un abrazo Para todos Y nos vemos En un siguiente Video Sayonara Mis miguelitos Recuerden que los amo Un montón Suscríbete al canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.